Se abre el telón, de ella actúa en este acto Decías que eran mierdas, pues trágate mi impacto Buenas rimas y buen estilo es lo que yo reparto Te has dejado la piel contra mi, pero yo sigo intacto Ya solo vine para pasar el rato y ligarme a ese bombón Si digo que te mato, sabes que llevo razón Lobato, disfruta de mi flow en alta definición Yo paso de contratos gratis en cada renglón Tu estilo es barato, yo las clavo con precisión Tú dime don, de estado barato, que lo desbarato Y si digo que eres un toyaco es porque hay libertad de expresión No voy de casta, dice el chico problemático Dedicaros más a rapear y menos a ser tan simpáticos Ahora escucha esto y dime que no fluyo Podréis criticarme a la espalda, pero nunca dañar mi orgullo Veo cosas, y es que me hierve la sangre El rap nos lleva una chaqueta calcanea, una camiseta del básquet La gente ya no rapea, solo habla, el resto lo hace el autotune Es un micro para ser feliz Hip Hop es lo que aquí nos une Por favor calla y escucha lo que canto Con esto ya estáis muertos y es solo un adelanto Estrella en MC 2011 Impacto cerebral Dosga Studio DJ Misk Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video